Música Amigos, hay noticias de último minuto, lo que nunca se había visto en este país, como si fuera sacado de una película de Hollywood Al extremo, esta tarde una banda Profesionales, porque eran eso No unos cualquiera, llegaron fuertemente armados De Ciudad Nueva Música Música Hable Siempre activo, como siempre En la plaza la hacemos Ella es Todo el mundo atento a ella Música Música Hay un pochimango, un plato, cómetelo Música Amárrenlo cuando tú haces el papacho Música Tranquilo Música Para, para, para Mueve los platos, rápido, muy breve Música 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 El 4 Flaco la cámara La gordita la vuelta Fueron El 4 El 4 El 4 El 4 Fueron El 4 El 5 El 4 El 4 El 4 ¡Gracias!